¡Hey people! ¿Qué onda a todos? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Caro Garzón y hoy los saludo desde un sitio maravillosamente increíble, señores. Nos encontramos en el centro de eventos de la Autopista Norte y se preguntarán por qué. Resulta que hoy, 20 de septiembre, se celebra el Grand Cops Concierto donde vamos a tener artistas como John Alex Castaño, Jason Jiménez, Uriel Henao y cerrando la cota, señores, Nelson Velázquez. Esta noche es una noche de muchas sorpresas y de experiencias muy, muy lindas. Así que los invitamos no solamente para que vean este video, sino que para los próximos conciertos se animen a vivir la experiencia de ser. ¿Autopista favorita de la noche? Jason Jiménez. ¿Canción favorita? Betty. John Alex Castaño. ¡Epa! ¿El tuyo? Uriel Henao. Me encanta, Jason Jiménez. ¿Y qué día es hoy? Me encanta. Yo vengo por todos, John Alex, Jason, mi fuerte es Jason. Jason Jiménez. ¿Canción favorita de Jason? MPL y me gusta mucho El Desmadre. Nelson Velázquez. ¿Canción favorita de Nelson? ¡Volver! ¡Me muero! ¡Me muero! Jason Jiménez. ¿Epa! ¿Y el tuyo? Jason Jiménez. Mira, a mí me encanta Jason Jiménez. Todos, de verdad que todos, además son amigos, los quiero y los admiro demasiado. Nelson Velázquez, obvio. ¿Canción favorita? Ajena. Uriel Henao. ¿Es tu artista favorito? Sí, por él fue que vine. ¿El tuyo cuál es? El mío Jason Jiménez. Uriel Henao, Jason Jiménez y Nelson Velázquez. A ver si me gustan todos. Uy, yo creo que todos, pero ahorita Nelson Velázquez y Jason Jiménez. Las niñas le estamos dando duro a Nelson Velázquez, déjame decirte. Y realmente esperamos que disfruten, que la pasen muy, muy bien y que se lleven una hermosa experiencia de los queos conciertos para que ustedes, no solamente ustedes regresen, sino aquellos que no han venido y vean la experiencia que los otros vivieron, la repitan. Lo disfruto mucho y realmente pienso que esto va a ser sin precedentes porque los artistas que se están presentando son increíbles, fantásticos. Sin palabras. ¿Cómo vas a salir tú hoy de acá del Keops concierto? Pues mis amigos me van a llevar así. ¿Y tú cómo vas a salir? Tengo que llevarlo de allá. ¿Y tú? Yo re feliz así. Borracho como siempre. ¿Es para salir súper borracha? Uy. Ebria, muy ebria. Sin memoria, vamos a salir borrachos. Sin ropa. ¿En serio? Sí. Pues amor, yo no soy mucho de tomar, pero yo creo que no hicimos emborrachar mucho. Uy, no, si os lo permite, ebrios y contentos. No, yo espero no acordarme cómo salir de acá. Sin caminar. Carajo, ¿y tú? Uy, sí, he vuelto mierda. ¿Qué fue esto después de emborracharme? Dime si las pelucas y los tacones y fue puesta, voy pa' tierna. No, con cordura, elegante, pero sabroso. Sé que va a salir feliz. Feliz, garantizado. La organización, todo está divino. Y nos gusta venir siempre a este tipo de eventos. Amor, de verdad que súper organizado, que dos conciertos, súper chimba, súper impecable. Por favor, si algún día West Coast quiere venir, no le olvides. Súper feliz, súper contenta, disfrutando ese concierto tan chimba. No, está súper el evento, la organización, el trago, súper. ¿Tú cómo lo estás pasando? Rico, rico. La presentación, John Alex Castaño. No, delicioso. Por lo general, los eventos te quedan siempre son, va uno a la fija. Bueno, a toda la gente que ve dos conciertos, que sabe que siempre la están dando todísima. Todísima. Mejor dicho, no hay nada que decir. Miren el guaguancó y la gente pasando rico y disfrutando. Así que gocen. Ya. Bueno, a todas las personas hermosas que están conectadas en la noche de hoy, quiero invitarlos a que no se pierdan los próximos quedos conciertos, porque siempre son de locura y de película. La pasamos increíble desde la noche hasta el amanecer. Nos esperamos en los próximos quedos conciertos, que son unas chimbas, son espectaculares. Les mando muchos besos. Y por nosotros a beber, a pasar sabroso, y esa es la idea, ¿sí o no? Señores, ¿qué les puedo decir que vivimos el día de hoy? Fue una noche de música popular, una noche de corridos prohibidos a cargo del rey, señores, y una noche de vallenato para cerrarla, que va a ser mágica e inolvidable. Así que gracias, gracias a todos de verdad por estar aquí esta noche, por venir y compartir con todos los artistas, por venir a disfrutarse de estos spots tan, tan bacanos que tenía el Keops Concierto el día de hoy. Recuerden que ahorita vienen muchísimos más, señores, este no es el primero ni el último del año. Así que no olviden seguir las páginas de Keops, todas sus redes sociales en Instagram, en Facebook, donde los consigan. A nosotros, señores, a Punto Firme Music, acá presente en la casa. Muchas, muchas gracias por todo y que tengan muy buena suerte. Bendiciones, bye, bye.